Raka Paka 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 Raka Paka 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 Pum Bum Bum Cuando yo paso, se vuelve loca, suena mi bajo, un Raka Pum, se vuelve loca No bailo las rochas, no me lo chita Toma, toma, toma garrote, turra Toma garrote, turra Toma to business Divide o prota pun racatum Se vuelve loca pum pum Esto es una fiesta pum racatum Esto revienta pum pum Divide o prota ¡Pum! 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 ¡Eso es una mierda! ¡No bailan las rochas! ¡A mí las chicas! ¡Toma! ¡Toma! ¡No bailan las rochas! ¡A mí las chicas! ¡A mí las chicas! ¡A la chica! ¡A la chica! ¡Pum! ¡Pum! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma carros de turra! ¡Toma! 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 ¡Gracato! No bailan las rochas No bailan las rochas